Te digo, eso venía en una libreta para niños de primaria, de segundo de primaria, venía, ¿qué ibas a hacer en una ciudad donde había árboles y playas? Ponía un restaurante. Entonces, los políticos de aquí no han pasado de este nivel, de segundo de primaria. Ya está, eso es lo que hay. No entiendes, tú una persona que no sabe lo que es la ciencia no puedes explicar, oye, que se puede hacer esto, porque no lo va a entender. Entonces este que dice, ¿un arquiviario o un frijetazo allí en medio de la playa? Esa es muy importante la investigación. Indra, tal, tal, huevo que te trene a todo el mundo. Y son los más avanzados en tecnología. ¿Qué lo dice? Yo no lo digo, lo dice la gente. ¿Qué lo dice? Tú. ¿Qué sacaste en el último salón de matemáticas? Vale, ya está. No le digo más nada. ¿Qué hago? Dominion. Dominion. ¿Cómo vas a hacer Dominion? Dominion. ¿Dónde está mi calculadora? ¿Esa es la mía o la tuya? Entonces era mía. ¿Te acuerdas de tomen o que tendría que cortar aire? Tres y uno. Entonces el uno y el tres, ¿qué es lo más probable que haya? ¿Seguro que era X cuadrado y X cuadrado? ¿Sí? Yo creo que era muy importante que era... Yo creo que era muy... Vale. O venga. ¿Qué tiene en el uno y en el tres? Tiene vertical. ¿Qué tiene en el uno y en el uno y en el uno y en el uno y en el dos? Entonces yo puedo calcular esto. Uno por la izquierda. Sería... Muy bien. ¿BERTA BOOLtering? Always. O first05. ¿Lo de dividida o solutero? ¿Cómo vamos a hacer? 紅 oxígenas. ¿Qué tiene en el uno y en el otro? ¿Dónde estáme yang leyendo? Tengo que pasar como en el otro. ¿Qué tieneécnica? ¿Qué tiene pers comprehensiveительно? ¡ ¡Hiri yerstön sea! ¿Suscríbetese de decre cukup eso? ¿Que DAQUIC accompany caer seamless y chupón? ¿ millennia cuid passa mucho tiempo más fácil de comparisons allá? Gracias. Bueno, lo más seguro ¿Qué tiene más? ¿Qué? ¿Cómo? Esto es lo fácil, ahora nos vamos a morir un rato. ¿Por qué no? Hazlo. Hazlo que te va a dar información. Pone menos 100 y ya está. Pues ya está. Menos infinitos menos 100. Yo sé que me va a dar 1. ¿Vale? Esto me da 1 por arriba. Esto es 1 por abajo. Yo con esto ya me puedo hacer una idea de cómo va a ir. La idea es bastante aproximada. ¿Cómo? Así. A ver. La horizontal es 1. Las verticales son 1 y 3. Miralaje. Hay una cosa que se llama ciencia, ¿vale? Cuando yo calculo ese límite, yo sé lo que va a dar. Pero aquí no hay que calcular el impacto que va a tener el orquidiario en el turismo. Nadie. Nadie lo sabe. Nadie puede adivinar futuro. Entonces, hablan y hacen cosas por... Si funciona bien, si no, pues nada. Pues no hemos equivocado. Bueno. Más infinito, 1 por arriba. Menos infinito, 1 por abajo. Uy, que cosa más rara. Espérate, espérate. Aquí el go está mal. Es que ahora a mí me da un mínimo en 0-0. Pero es que ahí tiene que dar una flecha, ¿no? Fuerte. En la izquierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Al final, va a ser verdad. Bien así. ¿Pero nos falta ahí una flecha? Sí. ¿Y por eso eso hace así? Gracias. Bueno, vamos a ver los máximos y los mínimos, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Derivar lo de arriba. Por lo de abajo sin derivar. Bien, lo de arriba sin derivar por lo de abajo. Queda menos 4x cuadrado. 2x cuadrado más 6x. A ver. Para hacer los máximos y los mínimos de esto. La pregunta del millón es. Vale. Yo igual lo enumerado. Y me queda. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que poner los números que anulan esto también. Si tengo que poner las asíntotas o no. En este caso no, porque esto siempre va a dar positivo. Lo único que cambia el signo es esto. A ver, el 3,5 que es este va a ser un máximo. Y también lo del 2,000. No, por eso te estoy diciendo. ¿Por qué en este caso no hay que ponerlo? Porque está al cuadrado esto. Esto siempre va a ser positivo. ¿Cómo? Es que si yo pongo estos números, da igual. No, que tengo que hacer más operaciones. Yo tengo que hacer el menos 1, 0,5, el 1,2, el 2 y el 4. Tengo que hacer la derivada en muchos sitios. Pero solo la tengo sustituida arriba. Porque esto siempre me da positivo. Está al cuadrado. Ahora, f' de menos 1 en menos 10. ¿Vale? De 0,5. 2. Aquí debajo pongo la derivada. De 1,2. 1,44. V no cambia, sigue siendo positiva. En el 2. Menos 4, negativa. Y en el 4. Menos 40. Cuidado. Fijaos. Es que el 1 y el 3 no me influyen. Aquí es decreciente, aquí es decreciente, aquí es decreciente. Y aquí es decreciente. Entonces tiene el mínimo en 0, que es este. Así. Qué raro, pero lo hace. Y el máximo que es 3,5. Había que ver lo que vale. Pero vamos. 3,5 es 0. ¿3,5 es 0? No. No. Me niego. Menos 3 me da bien Bueno pues esto es lo más raro que se os va a presentar Yo quería hacerlo porque Sobre todo esto Hay que poner los números que anulan el denominador Hay que ponerlo Y hay veces que hay que...